Hagamos las cosas bien hechas, ¿por qué no hacemos algo? A las 2 de la tarde tenemos la reunión y la audiencia con el Presidente. ¡Y él venga! ¡Y él venga! Yo pienso que el Presidente tiene más profesores que los otros. Yo no creo que él no sepa que el Presidente es un punto generoso que dio a esta empresa española, es el activo para los trabajadores. ¡Él ya sabe! Esa es una mentira. Yo, si realmente vamos a parar, yo insto al plicato que se declare en asamblea permanente. Mijos, hagamos una cosa, pues. Quiero ver si verdaderamente van a apoyar. ¡Los alejos favoritos administrativos! ¡Vámonos! ¡Cállate acá, gente! ¡Que hable menos! ¡Cállate, que hable uno! ¡Vamos, vamos! ¡A sacar a la gente de Hades! ¡Cállate a la gente de Hades! ¡Y ahí nos quedamos enfrente de la estrada del recito! ¡Es que hable!